Música Es confirmado, todavía no sale, tenemos tiempo El desayuno de todas las veces que venimos al aeropuerto Música Música DJ Diego Alonso Hola gente, soy DJ Diego Alonso Y el día de hoy les voy a contar un poco de mi rutina girando por todo el Perú Todos los fines de semana son muy intensos y este no será la excepción Hoy viernes me toca estar en Piura y mañana, sábado, tengo que estar en Guanajuato Acompáñenme en este video y no se pierdan una aventura de fin de semana a mi lado Música 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 Viernes, 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 estamos en Piura, ya estamos listos, estamos en el backstage Pongo más de media hora y empieza la presentación, así que miren toda la gente que ya está en radio Música 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 Esta noche voy a partirla A ver un derroche Esta noche le traigo a la entrevista A la primera de la lista Esta noche voy a partir el barrio Esta noche voy a partirla Esta noche más te quiero Me explica que te vas Con tu modelo de revista Y esta es la mía Ase por lo que me liga Y esta es la mía Ay, ay Para que tenga pérdida Que estoy tratándome en serio Y ya pensando en ti Bueno, luego de haber dormido Dos horas Vamos rumbo a Lima Y luego a Guadalco Pero primero vamos a decirlo Hoy día desayuno en Piura Almuerzo en Lima Cena en Guadalco A 800 kilómetros cada comida Antes de irnos del norte Tenemos que comprar chifras Hay que reportarse Si no me pegan La primera A las dos y media Yo le vuelco Tengo dos horas todavía para comer Ni diez minutos se me ha pasado Y tenemos que volver a tartar Para el siguiente vuelo Listos para comer Y luego a Guano Con el siguiente vuelo B5, B5 Mucho habla este guano Mucho habla André quiere ser más contenido Vamos Si llego Si son Guánuco 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 Ya estamos en la prueba De sonido Y vamos a probar Esta maquinita Me dijeron que tenían Esta cabina Así que por qué no probarla Ojo Siempre voy con mi cabina Pero hoy día queremos probarla Desde Lima Desde la ciudad capital Te recomiendo Todo el país Con su máquina DJ Disfrutando de la buena música ¡Soy el Cielo! DJ ¡Negos! ¡Ahhh! ¡Disgrutando de la cansa! ¡Soy el Cielo! ¡Ahhh! Y solo mirame Con eso soy tan linda Con eso yo también Con eso yo también Con eso yo también Cielo a tu sombra Y a mí me quieres para mí ¿Tá que es tú? ¡Tú, tú, tú! ¡Tú vale mi mamita! ¡Negos, tú! ¡Soy el Cielo! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! Hoy ya nos regresamos a Lima. Estamos esperando el taxi por el camino en el aeropuerto. ¿A tuve el típico ayer no más? Sí. ¡Mira mi case! Ahora sí, luego de tres días de fin de semana intenso, nos vamos a casa. ¡Chau! ¡Vamos! ¡Chau! Si te gustó el video, suscríbete al canal de DJ Diego Alonso